Así es, un nuevo aniversario del asesinato del padre Carlos, asesinado a manos de la derecha, la derecha reaccionaria, esa derecha que entendía que con el terror, con la sangre, iba a lograr frenar todo un movimiento que reclamaba una transformación social muy profunda en nuestra patria, una transformación que incluyera a los que más necesitaban. Eso por lo que siempre peleó el peronismo en la República Argentina. Y el padre Carlos Mujica fue uno de los más fieles exponentes de esa época, convulsionada época, con ejemplo de vida, con coherencia entre el decir y el hacer. Entre las cosas que decía el padre Carlos, podemos destacar algunas. Por ejemplo, no se trata de que los ricos ayuden a los pobres, sino que se trata de que los pobres dejen de ser pobres. Y hasta ahora, para que los pobres dejen de ser pobres, no se ha inventado otro sistema que este, que los ricos dejen de ser ricos. Hay que ayudarlos a los ricos a liberarse de esas riquezas que los oprimen y que los llevan hacia el camino del infierno. Las numerosas villas miseria, higiénicamente bautizadas villas de emergencia, representan el subconsciente de Buenos Aires. Son la más contundente expresión de la violencia institucionalizada que padece el pueblo. Este sistema se caracteriza por dos elementos nefastos. Su concepción, en la cual el hombre está puesto al servicio de la economía en lugar de estar puesta la economía al servicio del hombre. Y la subordinación de lo social a lo económico, que trae como consecuencia la miseria, las migraciones, la desocupación y la disminución de la capacidad creadora del pueblo. En otro de los textos de sus frases, el padre Carlos decía En primer lugar, pienso que la palabra patrón u opresor significa lo mismo. En el sistema capitalista, el ser patrón o empresario necesariamente supone la condición de opresor porque la estructura de la empresa del sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. De modo que así, ese patrón se llame peronista, cristiano o lo que fuera, en la medida que a mí me oprime, yo tengo el deber de luchar no contra él, sino por mi liberación. Yo tengo que sacarle el pie que me pone encima a mí, no por odio a él, sino por amor a él, porque a él le hace mal oprimirme, y a mí me hace mal que me oprima. Esto decía el padre Carlos, tenemos acá la estampita que habitualmente se reparte en la iglesia, en la iglesia Cristo Obrero, allí donde descansan los restos del padre. Nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación. Si al Señor me concede el privilegio que no merezco de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición. Y lo que era la meditación en la villa, Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos que parecen tener ocho años tengan trece. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear por el barrio, yo me puedo ir y ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas hervidas de las que me puedo ir y ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme de que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie hace huelga con su hambre. Señor, perdóname por decirles, no solo de pan vive el hombre y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. Ayúdame. Señor, sueño con morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Ayúdame. El Padre Carlos Mujica. Y esto que leímos, que se dijo antes de su muerte, naturalmente, antes de 1974, ¿sigue teniendo vigencia? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree?